El sol se va a la playa El sol se va a la playa Un día yo me bañaba y así cerca de mi Una chiquita bonita que parecía feliz Otro amigo, hello Una inglesa bonita que estaba de vacación Yo la cogía de un brazo y me escapo con ilusión Una inglesa bonita que estaba de vacación Yo la cogía de un brazo y me escapa con ilusión Otro amigo, hello El sol se va a la playa La playa se va en el sol El sol se va a la playa La playa se va en el sol El sol se va a la playa La playa se va en el sol El sol se va a la playa La plaga te va de sol Otra amigo, hello La plaga te va de sol